Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gusta porque eres salamera Me gusta porque eres vanidosa Me gusta porque eres saludera Me gusta porque tienes muchas cosas Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gusta por lo suave que caminas Me gusta como mueves la cintura Me gusta porque andas con dulzura Tú tienes muchas cosas que vacilar Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Porque, porque me gustó Me gustó mamita buena Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó La noche en el parque Cuando te lleve Que bueno mami que bueno Tú besas como es Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gustó Me gusta por lo suave que caminas Cuando tú mueves esa cintura Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Tú tienes muchas cosas que vacilan Porque tú andas con mucha dulzura Esa cosa que me hiciste mami me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Oye mami Tú tienes tantas cosas que yo no sé explicar Oye Y lo que pasa es que como yo estoy tan bueno Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Ay tú tienes un caminado Que me tienes a todos lados Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Ay esa cosa que tú tienes mami Mamita a mí me gustó Me gustó Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Porque eres tan salavera Oye me gusta porque eres saludera Esa cosa que me hiciste mami me gustó Me gustó Me gusta 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 Me gusta